Con el destino de Peña y me conviviendo a la tribuna Que vengo a estar Que las buenas y las malas son que no crees nada Y así y así En el baño de los cuerdos millavistas de Perreo Voy a morir Alentando, sentándote, lo demás me chupo a huevo En el pecho siempre, ¿a dónde vayas a jugar? Hacemos cancha y baje, vos no puedes parar Pasaron tantas cosas, desde el sexo hasta el alma Pero yo a vos te sigo, hoy te vengo a estar Vámonos pues Yo al destino de Peña y me conviviendo a la tribuna Que vengo a estar Que las buenas y las malas son que no crees nada Y así y así En el baño de los cuerdos millavistas de Perreo Voy a morir Alentando, sentándote, lo demás me chupo a huevo ¡Gracias!